En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, vamos a reconocer nuestros pecados delante de Dios. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos llena a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concedemos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dono en el cielo, por favor. Lectura del libro del profeta Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Jirquías, uno de los sacerdotes residentes de Anadoc, territorio de Benjamín. Es tiempo de Josías. El Señor se dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envié y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, Desde hoy pongo mis palabras en tu boca, y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño. Y seguirte alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. María, echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio a los ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Entonces, los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Ramí, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no se ha, no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a Dios y a Dios. Siéntense un momento. Muy bien. En este día es memoria, para otros es fiesta, no está muy de acuerdo al libro, pero el día de hoy ciertamente es la celebración de María Magdalena. A veces nosotros cometemos el error de llamarle Magdalena, ¿sí? Hasta parece que se nos ha olvidado que Magdalena es porque es de Magdala, no Magdalena porque fue de la vida leja, ¿sí? Porque hay niños viendo, ustedes ya saben, ¿no? Primero no sabemos si ella era de la vida leja, es la tradición porque se dice que tenía siete espíritus, no siete pecados capitales, y que tenía plata y que eso se ha hecho en la tradición, no lo sabemos. No es que diga un libro, oh, ella es, ella tuvo tanto dinero, tuvo tantas chicas trabajando para ella, no, así no es la cosa. Sabemos que ella era una mujer pecadora, pero encontró del Señor misericordia, encontró otra oportunidad para volver al camino del amor, del servicio al prójimo. Porque ella, en estos siete espíritus, ¿qué es lo que hacen estos siete espíritus, estos siete pecados capitales? Yo estoy en el top del mundo. Es lo que hace el pecado capital, te separa de Dios y te hace sentir a ti como si fueras un dios, que todos te tienen que servir, que todo tiene que ser a tu placer, que todo tiene que ser a tu conveniencia, que todo tiene que ser a la sonida de tus dedos. Esa era la vida de María Magdalena, ya estamos viendo María de Magdala. ¿Ya les está cambiando un poquito la idea? Sí, porque es que la gente, es que eres toda una Magdalena, eres bien llorona también, la situamos como la más chillona, aunque pues sí, a veces hay muchas chillonas en la iglesia, que uno no sabe ni por qué la hacen de a todos, pero bueno. Sí, hay mucha vieja reglandera de la iglesia, o sea, que llora por nada, o sea, que todo el problema, bueno, hay problemas que sí son ciertos, hay que llorar, pero hay otras que uno dice, híjole, está como que tiene un problemita, ¿no? Así que si usted llora mucho, que llore con provecho, que no sé nada más por qué, de todo llora, porque entonces hay que ir al psicólogo, hay que hablar con el esposo, con la familia, porque hay algo que no está bien, ¿sí? Todo esto sale de María de la Llorona, ¿verdad? Entonces ya quedamos que María Magdalena no es Llorona, nada más por ser Llorona, ¿verdad? Sino porque ella está en otro camino, la toma Dios y la rescata y le hace sentir esa reconciliación. María Magdalena, para nosotros es el ejemplo de una mujer que se entrega, así como dejó esos siete mongrosos pecados capitales, así abrazó al Señor, ¿y a quién le habrá dolido uno de los personajes de los discípulos más, la muerte del Señor? María Magdalena. ¿Por qué? Porque era tanto el amor que ella sentía por este nuevo maestro, Rabuní, nada más se escuchó, como cuando te dicen tu nombre, ¿verdad? Es como cuando alguien te llama, tu esposo o tu esposa, te llama por tu nombre, qué bonito sientes eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. O ya se acostumbraron a los nicknames, placa, gorda, bombón, no sé, vieja, es bonito cuando te dicen tu nombre con amor, porque ella sabía que todas las acciones que Jesús hacía era por el pueblo. María Magdalena se vino a dar cuenta que el Señor vino por ella y por los demás, lo hermoso de esto es cuando uno se alegra también por la conversión de los demás. María Magdalena cuenta la traducción de la iglesia, que junto al discípulo amado y María, la madre de Jesús, estaban al pie de la cruz, testimoniando la última gota de amor, a eso me gusta esta expresión, del Señor. La última gota amorosa por ti y por mí. Por eso María tenía una tristeza como cuando te arrancan algo, cuando pierdes algo, ojalá nunca les pase, pero yo lo comparo con una mamá que ve a su hijo morir. Es un desgarre, es algo tan terrible, es como que la vida se te va. María Magdalena sentía que no solamente era la vida, sino que ella necesitaba saber más del Maestro. Una persona que era muy ávida y que era ahora tan serienta del Señor y el Maestro se va. Entonces María disfrutaba ser discípula, por eso es una de las grandes discípulas del Maestro. Cuando a veces imaginamos el famoso cuadro de la Vinci, ¿no? Que Jesús pasaron las chéveres, digo, perdón, el vino, a ver, ¿verdad? Sí, hubo mucho vino. Cuatro para empezar. Entonces, estaban allí disfrutando el pan y la cena de Pascua. Ahí nada más una pura varón. Pero eso, dice, ¿y quién cocina? ¿O son todos chefs? ¿O cómo? A fuerza tuvo que haber mujeres. Y no necesariamente cocinando. Mujeres discípulas. Entonces, ¿quiénes eran las que le disparaban al Señor los viejos? Que no crean que al Señor le dábamos. Es como la iglesia ahorita, ¿no? Hago yo una boda y ni la gracia, o un bautizo ni la gracia. No, había gente que decía, Señor, lo que tú quieres, ¿no? Ahí va. Ahí va el barrio. Para la comida, para las visiones, para los pobres. Y María Magdalena, pues, de toda esa vida anterior, pues, también compartió. ¿Sí? Y entonces, esto era lo grandioso que ella veía del Señor. Toda esa transformación. Había muchos planes con el Maestro. Y todo se derrumbó. Ahora es una María caritativa que también atestigua que la gente, cuando encuentra al Señor, empieza a cambiar de una manera increíble. Yo no imagino a María Magdalena siguiendo al Señor y viendo, por ejemplo, personas como ella. ¿Sanqueo? Otra gente, ciego. Ella iba admirando. Es una gran discípula. Y le decía de la pintura, porque hay otras pinturas de la última cena donde hay mujeres. Y hasta parece que algunos, no sé, pierden la fe con un grosso reportaje o serio, película y chafa. Es que esa es una mujer. Era María Magdalena. ¿Y si fuera qué? ¿Y si fuera ella la de la pintura? ¿Qué? ¿Sí? Ah, es como decir, ¿a quién se le apareció primero? Seguramente a María y no está en la Biblia. ¿Sí? Para nosotros lo importante es el discipulado de María Magdalena. Ni el famoso, ¿cómo se llama? El Evangelio de María Magdalena. Para empezar sabemos que los escritos no necesariamente fueron escritos por el título. ¿Sí? Les dice el Evangelio de Mateo. Pues bueno. A lo mejor fueron los discípulos de Mateo. A lo mejor fue la corriente de la escuela de Mateo. A lo mejor fueron un grupo de mujeres de María Magdalena y dijeron, wow, vamos a escribir algo. ¿Sí? O es un resumen de una cuenta de cómo veía el discipulado de María Magdalena. Para nosotros las mujeres, queridos hermanos, son importantes. María Magdalena fue la primera de las discípulas que recibió al Señor Resucitado. Resucitado, fíjate nomás. Ni a Pedro, nada. ¿A quién? A María Magdalena. Una mujer. ¿Y por qué? Porque seguramente ella era la que en sus esperanzas, a lo mejor en la crisis de fe decía, pues, lo que Dios quiera, a lo mejor hasta ahí queda. Y es la primera que recibe la gran alegría, la gran consolación. Imagínense ahora ese corazón desgarrado que yo te estaba diciendo. Ahora lleno de alegría que no caben dentro de ella. Que es necesario ir a compartir. Es lo que celebramos hoy en María Magdalena. Una discípula como usted, como yo. Una mujer como usted, que es para usted, que es para mí. Para que el Señor nos vaya sanando. Nos vaya asombrando en cada cosa que hace el Señor. En cómo podemos verlo en cada intervención divina que hay. Cuando usted se levanta, ahorita que está el coronavirus y lo tiene, no lo tiene. Usted sabe que teniendo al Señor usted va a salir adelante. Que con 50 horas a la semana, bueno, usted tiene con 40 horas, con 15 horas, usted va a salir adelante. ¿Por qué? Porque usted ha caminado con el Señor y que ha visto multiplicar tantas cosas. Hay que tener esa misma fe de María Magdalena. Y cuando esté uno triste, cuando esté uno con todo este peso de la vida. Es simplemente llorar con el Señor y Él a nosotros nos consolará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, reunidos en esta Asamblea Santa para celebrar este día Santa María Magdalena. Nosotros confiamos en la redención que nos trae el Señor. Y le pedimos que mande sus bendiciones, que emanan de la fuente de la vida. A cada petición respondemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz de las naciones para que libres de toda perturbación puedan servirte con responsabilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros que estamos aquí reunidos y los que nos ven a través de las redes sociales, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho. De tal manera que nuestro corazón no esté anclado en los bienes terrenales, sino en los eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud de Juana García Gregorio Hernández, Hortencia Medrano, Martín Correa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos que conocemos también, servidores que están batallando con esta enfermedad, que el Señor les conceda fortaleza y mucho raciocinio para hacer todos los deberes. Entonces, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos y juntos, por Araceli González, que falleció ayer, por John Shomer y Moriah Shinnepec. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros de vida, de salvación. Bendito sea, Señor Dios del Universo. Bendito sea, Señor Dios del Universo. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena con el mismo agrado con el que tu hijo, con el que tu unigénito, aceptó su homenaje de amor. El que reina, el que reina por los siglos, el que reina por los siglos, el Señor esté con ustedes. Con el porto de la vida y el que reina por los siglos, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia y con formas siempre nuevas de admirable santidad, nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo, Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Universo, llenos está en el cielo, la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito a él que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y beba todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. A la misión que te muero, 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 a la misión que te muero. Ven Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Alexander y todos los pastores que cuidan en tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Juana García, Gregorio Hernández, Hortensia Medrano, Martín Correa, y de todas las personas que nos acordamos en este momento por su salud. Atiende el Señor su corazón, su confianza y bendícelos. Te pedimos también que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección por Araceli González, John Schummer, Mariah Schroedenbeck, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. Santa María Magdalena, y de todos los que han sido tus santos a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la humildad del Espíritu Santo, todo un nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad y la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la limitación. Y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la nerviosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con los siglos. Tense fraternalmente, de una manera segura, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te inquieta de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te inquieta de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que esté en mi casa, pero una palabra que Dios te dará para el Señor. Para la recepción de la Sagrada Comunión, un hermano ministro de Eucaristía irá aquí, e inmediatamente irá también al Parque Inglot, para distribuir la comunión hasta las 7 con 50 minutos. Recuerden que los que no puedan venir por cuestión de salud, de estar en el trabajo o alguna causa urgente, también pueden hacer su comunión espiritual. y el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, rea señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, oremos, Señor que la santa recepción de tu sacramento infunda en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena estuvo siempre unida a Cristo, su Maestro, por Jesucristo, nuestro Señor, Siéntense un momentito para estos avisos, el primero es el Vacation Bible School, ustedes ya saben que va a ser este miércoles, todavía si podemos tener grupos de 25 personas y con los niños distribuidos en todo el campus, hay un cierto número de niños que podemos recibir, así que si usted ya está harto de, digo si usted quiere que sus hijos vengan al Vacation Bible School, es de 10 de la mañana hasta la tarde 12.30 de la tarde, solamente dos horas y media, favor de registrarse con Jeannie en el teléfono de la parroquia, también recordarles que la misa por el eterno descanso del Señor Jesús Ramírez va a ser el día 28, el día antes del Vacation Bible School, este va a ser aquí a las 6 es el Rosario y a las 7 va a ser la Santa Misa, los que pueden venir a, va a ser ya por lista es, pues ahora si es VIP y van a ser los ministros, perdón, este los servidores de la parroquia, entonces principalmente, pues yo voy a revisar la lista para ver que los que vengan, pues si han venido a servir, no, porque los que vienen a servir no van a poder entrar, como que no es justo, ¿verdad? Entonces, este, ya saben que soy, no muy legalista en esa parte, pero si vienes a servir, si no saludas de perdida al vicario, si no das señales de vida, pues ya cambiaste de parroquia o te dio el comia, ¿no? ¿Cómo que pasó? Entonces, voy a ver quienes son los que van a venir, porque hay un límite, porque también tenemos que hacer un espacio para las personas que van a representar al grupo de Colpres y de otra parroquia que van a venir a honrar la memoria de nuestro hermano Jesús Ramírez. Entonces, es muy, la capacidad es muy, ahora sí, contadita, contadita, y les pido, la verdad, a muchas personas, su comprensión, saben que no estamos en una situación normal, si fuera una misa normal, llenamos la iglesia, ¿verdad? Quien no conoce a don Jesús, entonces, este, estamos en contacto, y como tercer otro aviso, es el día 15 de agosto se celebra la Asunción, cae el sábado, pero ya las normas, ya que nos dieron la arquidiócesis, se va a celebrar en domingo, entonces, la Asunción de María va a ser celebrada el día domingo, 16 de agosto, ¿sí? Para que no pregunten, entonces, ese día también va a ser la última misa en español de las 8 y media, porque ya casi estamos terminando con todos los jóvenes y adultos que están recibiendo los sacramentos, fue la razón de abrir la misa a las 8 y media, entonces, ya hemos acabado, esta semana creo que acabamos, pero vamos a concluir la última misa en español dominical de las 8 y media, va a ser ese día, el 16 de agosto, y posteriormente continuaremos con la misa, obviamente de la 1 y media, como de costumbre, el día viernes no vamos a tener misa, ni hora santa, de una vez se los digo, para que, este, no estén al pendiente, mañana voy a dar el aviso, el día viernes no vamos a tener misa, y, este, la, ni tampoco, este, la hora santa, entonces, vamos a hacer esta aclaración para que, pues la gente esté al pendiente, entonces, todavía quiero ver si el padre puede celebrar por mi lugar, o, este, la misa del viernes puede seguir, no, solamente por esta semana, y gracias a todos ustedes, y si, ya tienen curiosidad, ya ven que están trabajando, ya en el techo de la parroquia, ya vienen con todo, ya pensé que se iban a desmantelar la parroquia, este, pero están haciendo un excelente trabajo, ahorita, mientras, del roofing, gracias a sus contribuciones, podemos hacer este trabajo, antes de que nos caigan las frutas. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso los acompaña, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y acompañe siempre, la alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz a la misa, ha terminado, Santa María Magdalena, lo conozco, feliz día. Gracias. Gracias.